Hola, ¿qué tal? Como te habrás dado cuenta, el pasado lunes presentamos un nuevo formato de diseño en nuestro sistema de métricas y alerta temprana, que te permitirá entender mejor cómo vamos y lo que hay que hacer. Los cambios son para ofrecerte una mejor visibilidad del fenómeno, para que puedas realizar una consulta rápida y tomes decisiones para tu día a día. Hoy dedicaremos esta emisión de la vocería a explicarte la lectura de cada una de sus partes. Nuestro sistema de métricas está formado por dos cuadros de datos. El primero es el marcador semanal COVID-19 de activos, que nos permite conocer cuántos días de la semana le ganamos a COVID reduciendo transmisores y cuántos días de la semana COVID le gana a Querétaro subiendo los activos. En el ejemplo, llevamos dos días ganándole a la enfermedad y ni un solo día perdiendo. Es decir, el marcador de manera natural te dice en qué día de la semana vamos, si solamente sumas el total del marcador. Por ejemplo, 2 a 0 significa que estamos en martes y 3 a 2 nos indica que es viernes. En el cuadro naranja viene el texto de algún aspecto relevante hacia el cual queremos dirigir tu atención. Abajo del marcador viene la meta que estamos buscando alcanzar a la baja. En el ejemplo, la meta está fijada a 200 activos. Luego viene la cantidad actual de activos que tenemos, que como podrás ver, es de 319 activos o transmisores detectados. Finalmente, encontrarás la cantidad de activos que tenemos que bajar de acuerdo a la meta. En el ejemplo, la cantidad de personas que tenemos que bajar es la diferencia entre la cantidad actual y la meta. Cuando veas valores superiores al doble de la meta, la ajustaremos hacia arriba y la pondremos en color rojo. Eso significará que perdimos la marca anterior y nos tuvimos que mover hacia un valor superior debido a que las tendencias se alejaron demasiado de la meta. Mientras la meta esté en color verde, significa que seguimos ajustándola a la baja y eso es bueno porque así le estamos ganando la partida a COVID. Ahora veamos el segundo cuadro en donde encuentras los números a detalle. Esta es la manera más fácil de tener actualizados los datos sobre la pandemia en el estado. Abajo de la fecha correspondiente se muestra el escenario en el que estamos, que regula las medidas sanitarias y de movilidad. Luego encuentras un resumen muy rápido sobre la lectura de los números plasmados en la tabla. Abajo del escenario y el resumen se encuentra nuestro sistema de alerta temprana, mismo que utiliza el Comité Técnico de Salud para tomar decisiones con base en tres valores que tú ya conoces. Hospitalización, positividad, activos. Fíjate en el color y el rango en donde se encuentran las flechas. Su posición te indica hacia dónde se está moviendo el fenómeno. Mientras tengamos tres o dos flechas en verde y una en amarillo, vamos por buen camino. Finalmente vienen las cifras de casos, defunciones y letalidad que te permite conocer el comparativo con relación al día anterior y el acumulado de lo que va de la pandemia. Permaneceremos atentos a tus comentarios, críticas y sugerencias para mejorar todas las herramientas que te ofrecemos. Con estas tablas puedes ir construyendo tus comparativos y tus decisiones para mantenerte protegido del virus. Recuerda que las métricas te permiten tener una idea clara sobre lo que está pasando y lo que podemos esperar del comportamiento de la enfermedad. Es normal sentir inquietud cuando pasamos de un escenario a otro, pero si tienes muy presentes estos datos y teniendo visibilidad, te darás cuenta de que las medidas aplicadas por gobierno del estado tienen sustento. Si complementas esta información con todos los cuidados que ya conoces, juntos avanzaremos hasta vencer al virus. Recuerda, aunque ya cuentes con tu cuadro completo de vacunas, debes usar cubrebocas, lavar tus manos frecuentemente, aplicar la sana distancia, ventilar tus espacios y evitar salidas innecesarias. Tanto el sistema de métricas como de alerta temprana ha sido diseñada por el Instituto Mundial de Organización y se alimenta con información proporcionada por la Secretaría de Salud en el estado. Hoy, gracias a este esfuerzo, cuentas con bases para tomar decisiones que te permitan planear y entender la recuperación o, en su caso, el retroceso. Te lo hemos dicho muchas veces, haz de los números tus mejores aliados y no bajes la guardia. Finalmente, te pedimos estar muy atento a las convocatorias que emite la Secretaría de Bienestar, Delegación Querétaro, para que te enteres de las fechas, sedes y horarios de los centros de vacunación que te corresponden. Vacúnate, cuídate y cuida a los tuyos.